Me traque el orgullo y me supo a derrota He pagado cada error hasta la última cuota Estoy dando mi máximo esfuerzo y ni se nota Me verá volar aunque tenga las alarlotas No estoy aquí para cambiar tu vida Escribo esto pa' salvar la mía Esquivo drogas, la soja y alguna que otra arpía Todas me piden que suba y siempre estuve arriba Si mi reino empieza a perecer Le prendo fuego a todo y disfruto viéndolo arder Pa' construir sobre cenizas el imperio que no volverá a caer Yo ya no pierdo, solo aprendo, girl Mira mi cara y dime lo que ves Además de ojeras la pena y el fucking estrés Cada que busco interactuar pierdo el interés Juro que no verás volver todo aquello que des Me convierto en un recuerdo si alguien piensa en mí Textos sagrados me juzgan desde el atril Se retrasó mi muerte desde que la desvestí Recibo cien y solo pienso en convertirlo en mil El fondo del vaso reflejando a mi enemigo Soy la eterna promesa de la liga juvenil Existo al ser nombrado por sus labios carmesí Recibo cien y solo pienso en convertirlo en mil Nadie lo hará por ti sin pedir algo a cambio Me dura poco la pasión, soy el dinero limpio A estas alturas cualquiera pierde el equilibrio Pero en cualquiera nunca más volveré a ser yo Fregando platos como Tony, pensando en money Guardo mis letras en el maletín de Ronin's Cuido de mi familia, persigo mis ambiciones Me importa un carajo tu respeto y lo que opinas Me convierto en un recuerdo si alguien piensa en mí Textos sagrados me juzgan desde el atril Se retrasó mi muerte desde que la desvestí Recibo cien y solo pienso en convertirlo en mil El fondo del vaso reflejando a mi enemigo Soy la eterna promesa de la liga juvenil Existo al ser nombrado por sus labios carmesí Recibo cien y solo pienso en convertirlo en mil Chao chao ¡Suscríbete! 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 Me tragué el orgullo y me subo a derrota He pagado cada error hasta la última cuota Estoy dando mi máximo esfuerzo y ni se nota Me verán volar aunque tenga las alas rotas Kid, no estoy aquí para cambiar tu vida Escribo esto pa' salvar la mía Esquivo drogas, la soga y alguna que otra arpía Todos me piden que suba y siempre estuve arriba